¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¡Vale! ¡Sí, tío! Es el arma Por eso digo, en plan, que estoy por vender todas Y solamente luchar con esto Porque está puto roto O sea, no tiene ningún sentido Bueno, pues seguimos subiendo Bueno, pues no seguimos subiendo Nos hemos tenido que perder de algo Vale, para aquí ¿Se puede subir? Sí, entonces sí, espera aquí No, no, no Eso es que han caído en una trampa Vale, pero aquí tiene que haber algo No, no, porque... Es un bunny Y ya no voy a poder gestionar Que claro, esto me da mucha resistencia No, no, no... No, no, no A ver, ¿por qué tengo que tener trozos humanos por ahí? ¿Por cojones? Y los trozos humanos sí que... Ah, pues no tengo... ¿Trozos humanos? ¿Por qué tengo que tener trozos humanos por ahí? ¿Por qué tengo que tener trozos humanos por ahí? ¿Por qué tengo que tener trozos humanos por ahí? ¿Por qué tengo que tener trozos humanos por ahí? Joder, qué fácil... ¡Quita el medio, hijo de puta! ¿Por qué tengo que tener trozos humanos por ahí? ¿Por qué tengo que tener trozos humanos por ahí? ¿Por qué tengo que tener trozos humanos por ahí? ¿Por qué tengo que tener trozos humanos por ahí? Creo que está teniendo problemas Creo que está teniendo problemas Vamos a meter una trampa Oye, se supone que todo esto estaba lleno de minas Hola, ¿os he visto? Hola, ven aquí echando leches antes de que atraigas a todos los supermutantes del edificio Les he matado a todos Me llamo Butcher, soy el médico del equipo Me alegro de ver una cara amiga Vale, ¿y quién coño eres tú? ¿Y cuándo vienen los refuerzos? Esto es lo que hay ¿Y has conseguido sobrevivir hasta llegar aquí? De acuerdo, me has impresionado Rayleigh debe de haber enviado a la persona adecuada para el trabajo Como siempre Oye, ¿se encuentra bien? Sí, está bien Sí, está bien Le hicieron un apaño y está descansando en Inframundo Es un alivio Le dije que era una locura tratar de salir de aquí Parece que estaba equivocado Y ahora, hablemos de cómo salir Te habría sugerido que te volvieras por donde viniste Pero parece que ya es imposible Así que el ascensor rápido es nuestra única solución Yo estaré el mando desde aquí Puedes hacer lo que quieras Pero el resto de los Rangers me seguirán a mí De modo que dime lo que quieres hacer Y yo decido si lo hacemos o no ¿Hay alguna otra forma de salir de este tejado? Bueno, no se me ocurre otra forma más rápida Aunque no creo que sobrevivieras a la caída No parece que el ascensor funcione Aunque vengo del ascensor En efecto Necesitamos algo que suministre energía al motor del ascensor Y lo ponga en marcha Creo que subiendo hacia aquí Hemos pasado por una sala de mantenimiento Dentro había un protectrón destrozado Si me traes la batería de fisión Donovan le puede hacer un apaño al ascensor De acuerdo De acuerdo, volveré y buscaré la batería de fisión Igual puedo arreglar el ascensor Quizá puedas Pero aún así necesitamos la batería de fisión Es la única forma de suministrar energía A los circuitos del ascensor De acuerdo Volveré ahí y buscaré la batería Muy bien Aguantaremos la posición aquí en el tejado Si alguno de nosotros cae No paréis Salid de aquí echando leches Hacia nuestro cuartel general El complejo de los Rangers ¿Ya de vuelta? ¿Estamos de suerte? Ten, he traído algo de munición Ahora me siento mucho mejor Gracias ¿Cómo habéis sobrevivido aquí? Pues diría que de chorra Dejamos tantas trampas como pudimos detrás de nosotros Y matamos a todos los supermutantes que nos fue posible Tras rechazar su última oleada Se han vuelto más precavidos Pero no paramos de gastar munición Solo cuestión de tiempo que se reorganicen Sobre todo desde que atravesaste sus líneas Háblame más de los Rangers de Riley Somos mercenarios Pero en vez de cazar y matar Hacemos mapas de las ruinas Y los vendemos al mejor postor Lo cual nos da para vivir bastante bien Éramos cinco hasta que perdimos a Theo ¿Qué puede encontrarme de Vernon Square? Algo pasa en esta zona No sé por qué Pero como en el National Mall Hay una concentración inusual de supermutantes Lo investigaría si tuviera tiempo y recursos Pero ahora lo único que me preocupa Es salir de este puto tejado ¿Alguna pista de dónde puede encontrar la batería de fisión? Cuando pasamos la sala de mantenimiento Vi dentro un protectrón desactivado Ábrele el panel de acceso Y encontrarás una Vale Ahora me haría algo Si no fuese que Eh... Ja ja No fuese que Vale 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 Vas a salir de aquí Cagando hostias No fuese que No fuese que Joder Todo lleno de cadáveres Todo lleno de cadáveres Y en unos minutos Y en unos minutos Pondré el ascensor en funcionamiento En cuanto lo conecte Nos largamos de aquí Cuidado Buenos días Por aquí Que divertido Vale Vale ¡Au! ¡Au! ¡Muy bien! ¡Quién es el...! ¡Me imagino que con el tiempo y tal! Estos ya han llegado ¡Ay! Te vas a esperar incluso ¿Por qué? No te preocupes por el... Pero es que mira, ya está abierto ¿Sabías...? ¡Claro! 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 Sí, 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 lo sé. El camino entero. No me miro. Ah, hola. Ahora. ¿Tienes algo que decir? Contigo no quería hablar. ¿Qué hay? ¿En qué puedo ayudarte? Disfruta. Que te vaya bien, extranjero. Sí, ¿necesitas algo? Todos nosotros te agradecemos. Lo sé. Ni se te ocurra intentar nada. ¿Dónde está? Ah, hola. Tengo... Glad. ¿Qué? Me da misión. ¿Qué? Tengo... Que vaya bien la casa. Me hace mucha gracia esto, te lo juro. Bienvenido. ¿Te apetece unirte a la senda del resplandor? No. ¿Te apetece una copa? Ah, hola. Ojalá hubiera más gente como tú. ¿Qué te pongo entonces? Ojalá hubiera más gente como tú. Aunque bueno, también está el médico, ¿es verdad? No te veo tan... Pero vamos a ver. En... ¿Sí? Vamos. ¿Qué le hago de pensar? Digo... ¿Ya has terminado? Pues... Quiero saber cuánto peso tenemos. ¿Qué le hago de pensar? Está cerrado por alguna razón. ¿No te imagines con... Ah, hola. Tengo mucho... Claro. Tengo mucho tiempo... Tengo mucho tiempo. Tengo mucho tiempo. Toma, pa ti Que vaya bien la casa Para esto se han reaparecido ahora Porque habrá pasado no sé cuánto tiempo ya Hostia, pero que me he metido Bueno, pero al final es lo que te digo Teniendo este arma ¿Para qué quieres otra? Vale Lo que sí Hemos vuelto a tener más de 100 Es que ya te digo O sea, ya nos hemos pasado la campaña Es un porculo el utilizar El esperar Yo personalmente Si hubiésemos encontrado El moto o algo Para quitarnos La espera Hubiésemos utilizado eso Pero hemos buscado Por activa y por pasiva No hemos encontrado una puta mierda Yo... ¿Qué crees que te diga? Que no se diga que al menos no lo intente ¿Sabes? Yo tampoco Es que por eso te digo En plan La prudencia es seguridad Ya Muy prudente no he sido Venga Venga, pasa tú Ah Prudencia Prudencia, eh Claro Estaba a reír de mí El hijo de puta